Música Música Siento mucho escalofrío, es porque un examen blanco, me siento muy agregado, que estoy tan calabrando, de esa canción me he escalado, la me ha liado a sangrado, pero la vida me encanta, parece que ando volando, ya se me ha acabado el fuego, pero aquí traigo más lamas, traigo tu marzo a la copa, pa' seguirle hasta mañana, quiero hacer cosas curiosas, como el techo y montadas, películas, yo no tengo, yo no soy mi ardovia, pero aquí hay cueros de rama. Música Siento mucho escalofrío, es porque un examen blanco, me siento muy agregado, que estoy tan calabrando, de esa canción me he ganado, la me ha liado a sangrado, pero la verdad me encanta, parece que ando volando, la mandíbula en tu vida, así me burla la hecha, Música Nos traigo casi ya acostado, líquidos como la cierra, con los socos bien moteliados y la niña a la despiana, Weidelele, es bueno, bien loco bien tachicardio, quiero amanecerlo mirando. Música Es algo madre bonito, 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 bonito. Música